Noticiero la Verdad Noticiero la Verdad Noticiero las 24 horas del día De igual manera nos encontramos en el internet a través de la www.prensalaverdad.com Ahí usted puede encontrar toda nuestra información en nuestra plataforma virtual Está toda nuestra programación que usted la puede observar en vivo y en directo Muy bien, empezamos El proyecto de dispensadores para mascotas callejeras sigue en marcha. Rómulo Vélez, a pedido de la Jefatura Política, colocó uno de ellos en las afueras de estas oficinas. El proyecto Barriguitas Llenas, que tiene como objetivo colocar dispensadores con alimentos y agua a beneficio de las mascotas callejeras, llegó hasta la Jefatura Política del Cantón. Su impulsor colocó uno de ellos en los exteriores de la oficina pública. ¿Usted siempre en esta tarea de ayudar a las mascotas callejeras? Sí, el señor Jefe Político también está de acuerdo con este proyecto y a solicitud también de él se quiere unir a este trabajo. Es que estamos colocando uno aquí en este sector, donde están las comisarías, la Jefatura Política. Siempre y cuando los ciudadanos y más que todos los que manejan la parte social de aquí del Cantón estén de acuerdo, creo que vamos a salir adelante. Vélez mencionó que el proyecto avanza y que las invitaciones cada vez son más. Cada día avanzamos más, siempre estamos siendo invitados. Para noviembre, les comento, estamos en el Malecón 2000, nos han invitado la prefectura, que va a haber también, hay un evento sobre lo que es los animalitos, un evento animalista, y entonces estaremos presentes, ¿no? Estuvimos en una ocasión anterior, hace una semana, estuvimos en el centro de convenciones Guayaquil, y tenemos una buena acogida, o sea, se ven las personas como les gustó este proyecto, felicitan, y eso es lo que nosotros nos llenamos de amor por los animales. En vista que las personas nos felicitan, eso nos da más fuerza para seguir adelante. Pero no solo es el dispensador, también hay comida y agua para las mascotas. Sí, mientras duren los alimentos, donaciones que recibimos de Dog Chao, una empresa internacional que está en nuestro país, continuará alimentándose los perritos. Y siempre la ciudadanía también nos lleva funditas, nos colabora con moneditas en el dispensador. Entonces eso es lo que ayuda a que nosotros sigamos fabricando tanto dispensadores, como seguir comprando comida para que así se alimenten los perritos. La producción de estos aparatos alcanza una cifra muy importante, dijo. Ya calculo que más de 200. A nivel nacional hay colocado en algunas ciudades. En Machala hay una cantidad considerable, más de 20. En Quito también hay una cantidad, en varias poblaciones cercanas a Quito, Cayambe, todo eso. Guayaquil también ya tiene, Babaoyo. Hablamos de algunas ciudades que tal vez en algunas se me pasan, ¿no? Pero en Milagro es donde se está incentivando más esto, ¿no? Ciudadanos que observaron el gesto del artesano Rómulo Vélez en favor de las mascotas callejeras tuvieron trases de elogio por su acción. ¿Y para qué se los felicita? Hay muchos animalitos en la calle con hambre, con sed, ¿no? Claro, están botados por lo que a veces la gente no tiene, a veces hay que comer. Entonces se tiran a la calle, al desperdicio. Entonces aquí como está haciendo ese proyecto del Señor, ¿para qué se los felicita? Bueno, hay que recordar que los animales también son creación de Dios. Claro, así es normal. Porque todos tenemos alma, corazón y vida, por gracias a Dios estamos aquí. Eso es un acto de humanidad que está haciendo el Señor y eso está muy bien, muy bueno. Lo felicito al Señor. Así hubieran muchos milagreños que hicieran esto para que los animalitos se sirvieran un bocadito de comida que hay muchos animales que no se sirven y no lo tienen. Y hay gente que no es que no solamente no se sirven porque no hay, sino que hay gente que no les da, por el contrario, los maltrata, los patea. Trajes que no les da, los maltrata. Y muchas de las veces cuando un animalito necesita un bocadito de comida, hay personas que lo tienen y no se lo dan. ¿Por qué? Los dispensadores para mascotas callejeras se proliferan en la ciudad gracias a Róbulo Vélez. Vicente Peso, Telemilagro. Y en otro tema, en rueda de prensa, la Coordinadora Zonal de Educación dio a conocer el proyecto puesto en marcha por el Ministerio del Ramo, Comunidad Educativa en Línea. El propósito es mantener un constante contacto con los docentes, estudiantes y padres de familia para a través de la tecnología ir tecnificando la educación en el país, un proyecto ambicioso puesto en marcha por el Ministerio de Educación. El tema puntual es la comunidad educativa en línea que sale como un proyecto de emprendimiento de Educar Ecuador. ¿Cuál es nuestro proyecto y a qué está enfocado? Es efectivamente aportar a la calidad de la educación en función de la infraestructura tecnológica. Ya habíamos hablado de la infraestructura física, que como bien sabemos, tenemos muchas unidades educativas que están en construcción y muchas que han sido construidas y remodeladas. Y este es en el ámbito, en cambio, de infraestructura tecnológica. Entonces, cuando hablamos de tecnología, queremos hablar de un sistema el cual permita tanto a los alumnos, a los docentes, a los padres de familia y a las autoridades llevar un consenso de la comunidad educativa en línea para poder tener la información ampliada, ejemplificada de todo lo que están haciendo los alumnos. De esta manera, lo que se abre es un expediente único para cada uno de los estudiantes que desde que ingresan en sus primeros pasos en educación inicial hasta que salen con su bachillerato, tenemos toda la verificación psicopedagógica, evolución de la calidad de la educación de los alumnos. Cuando tenemos un expediente que me explica y me indica todas las calificaciones, evaluaciones, información del currículum, información de asistencias de los alumnos por parte del docente, esto significa que nosotros vamos a poder ver una evolución de vida educativa de cada estudiante. Al tener esta información, esto nos permitirá ver las debilidades que tengamos con docentes, con autoridades, con horarios, con tipos de currículums y también las fortalezas que tengamos. Entonces, de esta manera verificar que las fortalezas sean obviamente implementadas y las debilidades sean mejoradas. Entonces, este es el proyecto educativo en línea que nosotros lo esperamos lanzar en una vocería también ahora en diciembre de este año, lo cual nos permitirá al Ministerio de Educación un ahorro anual de 22 millones de dólares al año. Este proyecto que se tiene previsto iniciarlo en el mes de diciembre de este año, permitirá el ahorro de una cantidad enorme de hojas de papel y otros suministros, como también gastos. Entonces, esto significa que esta herramienta tecnológica nos va a poder ahorrar, nuestro consumo normal era 7 millones de hojas de papel. Entonces, esto era solamente por la impresión de las calificaciones de los alumnos en cada quimestre. Pero ahora ya vamos a tener la evaluación en línea y las calificaciones en línea. También tenemos más de 7 millones de dólares consumibles de impresión, lo cual hay más de 15 millones en costos operacionales para registro escolar. Entonces, todo este registro escolar y operaciones van a ser técnicas tecnológicas dentro del sistema. Las autoridades podrán asignar paralelos, docentes, materias, carga horaria, estudiantes, gestionar calendario académico, controlar y dar seguimiento académico de cada comunidad estudiantil. Los docentes podrán registrar asistencia, evaluaciones, calificaciones, publicar tareas, aceptar citas, acceder a recursos de formación y apoyo al trabajo pedagógico, controlar y dar seguimiento al plan curricular y plan de destrezas. Los estudiantes, ¿qué van a poder hacer? Revisar las tareas, descargar material didáctico, ver horarios de clases, ver resultados de evaluaciones. Y por su contraparte, también los padres de familia van a poder ver la asistencia de sus hijos, las evaluaciones, las calificaciones, las tareas asignadas, solicitar citas, si quieren hablar también con los docentes o con las autoridades, y ver los eventos en líneas y los curriculares que tengamos dentro de cada unidad educativa. Entonces, esta herramienta realmente es muy buena. A nivel nacional, lo que tenemos es 4.067 unidades educativas con acceso a la conectividad para poder tener acceso a este sistema. El número de estudiantes que tienen conectividad actualmente son 3.097.575. Este dato se lo encontrará en el avance de implementación del portal educativo. Esto va a ser algo que va a ir incrementándose paulatinamente. Y se espera finalizar en régimen Costa ya el proyecto, el proyecto denominado CEL, Comunidad Educativa en Línea, en noviembre de este año. Y el régimen Sierra se va a terminar en diciembre de este año. Por eso, lo que se quiere es que el 31 de diciembre del 2015, lo estamos bautizando con el encendido digital. Entonces, el encendido digital va a ser eliminar estos procesos físicos que lo manejábamos realmente, que no aportaba valor, sino más bien hacerlo digitalmente, entonces en el sistema. Y considerando que estamos en Milagro, tenemos acá en Milagro 8 unidades educativas que tienen justamente este emprendimiento, para lo cual les voy a nombrar, por ejemplo, el Oto Arosemena, la Unidad Educativa de Milagro, la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra, Gorky Elizalde, Anda Aguirre, Durán Arcentales, Mariscal Sucre y Colegio Chihijos. Entonces, esas son las unidades educativas dentro de Milagro que podrán acceder a la comunidad educativa en línea. Lo que se busca es que los padres de familia puedan ingresar a los establecimientos educativos nuestros para poder acceder al sistema, el mismo que estará habilitado en horarios específicos, dijo la Coordinadora Zonal 5 de Educación, Vicente Peso, Telemilagro. Muy bien, y la Universidad Estatal de Milagro, a través de la Directora de Proyectos de Discapacidades, apoya un evento organizado por el GAC del Cantón Naranjito. El programa se lo ha denominado 5K, y tiene como objetivo crear espacios incluyentes para las personas con capacidades especiales. La Universidad Estatal de Milagro se suma en apoyo al proyecto que impulsa el GAC Municipal del Cantón Naranjito que busca adecuar espacios para la recreación de personas con discapacidad. El proyecto se llama Calidad de Vida de Niñas y Niños con Discapacidad, el cual se lo está trabajando con dos instituciones. Una de ellas es Avinfa, que está ubicada en la ciudad de Milagro, y otra es con el Centro de Desarrollo Humanitario del Cantón Naranjito, auspiciado por la Municipalidad de Naranjito, en la cual en los dos centros ya se han implementado dos salas multisensoriales con los estudiantes de Ingeniería Industrial. Se están desarrollando softwares para esa misma estimulación y se pretende adaptar un parque existente a ser lo incluyente. El proyecto de parques incluyentes que impulsa el municipio de Naranjito depende del presupuesto que se disponga, dijo Vargas. ¿A qué se refiere? No crear un parque exclusivo para personas con discapacidad, sino que los parques que existen, realizar las adaptaciones necesarias para que las personas que tienen algún tipo de discapacidad también puedan disfrutar de ellos. Y no se los excluya, más bien convivan, participen, al mismo tiempo que las personas que sí pueden disfrutar de ellas. Por ejemplo, una persona en silla de ruedas le gustaría columpiarse, pero no existe un juego para esto. Una persona que desea subir y bajar el juego de sube y baja tampoco puede disfrutar de esa parte cuando asiste a un parque común. Y la idea es incorporar juegos de este tipo a los parques existentes. Para fines de este mes se tiene previsto la realización del Cacinco que prepara el municipio de Naranjito. ¿Cuándo será? El 31 de octubre de... ¿Por qué el 31 de octubre? Porque algunos conocen Naranjito, sus fiestas es en el mes de octubre, para ser exactos, el 5 de octubre, y quieren cerrar con broche de oro estas fiestas. Con este 5K que va a beneficiar, la municipalidad está organizando esto para beneficiar a estos niños con discapacidad. El objetivo de los organizadores del Cacinco es que personas e instituciones se sumen a esta noble causa. Así es. La idea es que las personas se sumen a esta noble causa a través de los auspicios. Y los auspicios no solamente es colaborar con dinero, sino también las empresas que se sumen a esto van a obtener beneficios. Uno de ellos es la publicidad en las redes sociales, publicidad en el backing, en la rueda de prensa, la cual va a ser la próxima semana, y la publicidad en el evento. Hay diferentes tipos de auspicios. Uno de ellos es el básico, el que aparece en el backing, el segundo es que aparece en los afiches, volantes, y el tercero es donde el auspiciante puede poner su valla, su afiche durante el evento. Navargas, directora del proyecto de calidad de vida de niños y niñas con discapacidad de la UNEMI, mencionó que en apoyo a esta noble causa del municipio de Naranjito, se pueden dirigir al Departamento de Bienestar Social de la UNEMI para inscripciones y auspicios del Cacinco. El valor de la inscripción es de 5 dólares. Sí, lo pueden hacer en apoyo a esta causa por el lado de la universidad en bienestar universitario, no solamente para los auspicios, sino para las inscripciones. La ciudadanía milagreña actualmente ya estamos cambiando esa cultura, yo veo muchas más personas que se están haciendo deportistas, entonces los que deseen colaborar y al mismo tiempo hacer deporte, correr, pueden inscribirse en bienestar universitario, la inscripción tan solo cuesta 5 dólares, y por esos 5 dólares va a recibir el día del evento un cheat, una pulserita, porque esto va a ser, o se trata de que esté dentro del marco de lo legal, va a ser cronometrizado. Y también cualquier cosa con respecto a los auspicios, también lo pueden conversar con la coordinadora o directora de Servicio Social del municipio de Naranjito, Cecilia Méndez, con el director de deportes, el compañero Genaro Gómez, y con mi persona, Karina Vargas, que me encuentran acá, porque estamos apoyando a esa causa. Aparte de eso, ¿es un correo electrónico tal vez? Sí, sí, tenemos mi correo electrónico, cariberob13.com, y números telefónicos 098-89-00625, o pueden acercarse, como les indicaba las oficinas de bienestar universitario, por el lado de Milagro. Y por el lado de Naranjito, también se proporcionará más información en la coordinación de Servicio Social del municipio de Naranjito. Vicente Peso, Telemilagro. Muy bien, y con esta información, pero enseguida retornamos. Muy bien, continuamos en su noticiero La Verdad. El administrador del centro comercial Milagro habla sobre aparente anomalías que se han suscitado en dicho sector comercial. Talveamos qué nos comenta. En días pasados, aparentemente, se produjo un posible robo en el centro comercial Milagro. Hablamos con el administrador del mismo y nos indicó lo ocurrido, mencionando que se ha presentado una anomalía dentro de los locales de expendio de marisco. Buenas tardes. O sea, las medidas siempre se han tomado y se siguen tomando. El problema de la semana pasada fue un caso quizás por lo que hubo el feriado, pero, por ejemplo, el día de hoy, que tiene relación con la semana pasada, el día de hoy cinco locales de mariscos, cuando se recibió la guardia por la mañana, a las seis de la mañana, los locales estaban con los candados abiertos. Entonces, ellos se pasan, oye, ciérrame el local, tú me lo abres, tú me lo cierras, pero ya estuvieron cinco locales, dos de mariscos y tres de carne, pero no hubo pérdidas. Pero lo que se pudo identificar, que ellos dejan sus mismos locales abiertos y a disposición, claro que no se debería perder nada, pero si alguna persona que va pasando, por ejemplo, va comprando beso abierto, mete la mano y se va, ¿y dónde están los arrendatarios? O sea, no se puede dejar un local solo, sin que nadie esté, el arrendatario se encuentre ahí. Entonces, eso pasó el día de hoy. Quizás pasó lo mismo la semana pasada. Son el local 35 y 36 de mariscos, el local 15 y el local 112 de lo que es área de carnes. Entonces, el comerciante también tiene que poner de su parte y tratar de que cada quien cuide sus cosas, porque, ya les vuelvo a repetir, esto es un mercado grande, un centro comercial grande, entonces tenemos que buscar la manera que nosotros mismos, vuelvo a repetir, los cinco candados de los congeladores estaban abiertos, pero no hubo ningún tipo de pérdidas, pero ellos, o sea, ellos tienen, le encarga al uno, le encarga al otro, no, pues cada quien tiene que ser responsable y asegurar, cerrar su candado de su congelador y no pasa nada. Vuelvo a repetir, puede ser que pasó eso la semana pasada. Ahora, si yo soy un ladrón y me voy a llevar, ¿cómo me voy a llevar un pedacito de pescado cuando me puedo llevar algo más? ¿No es cierto? Entonces, si yo abro un congelador, vengo a robar, me cojo, me llevo el pescado lo más que pueda y me lo llevo, pero yo no me voy a robar un pedazo de este pescado y dejo el resto. O sea, no cabe para que decir que son personas que quizás él se equivocó, no sé, se equivocó, hizo más sus cálculos, pero en eso estamos. Eso está aplicando que cada quien tiene que cuidar su local y no echarle la culpa a otros de los errores de ellos mismos. Contando con tres jornadas de personal en seguridad, indica que es responsabilidad compartida el salvaguardar los espacios del centro comercial. El centro comercial cuenta con cuatro guardias de policías municipales y nosotros cuando yo no estoy, está otra persona y dejamos cerrado aquí el mercado del centro comercial. O sea, no se deja la intemperie, nosotros para ya trasladar nuestro domicilio esto queda cerrado y está totalmente cerrado, nadie puede ingresar. Vuelvo a repetir una cosa, nosotros tenemos que poner de nuestra parte para cuidar nuestras cosas. Si yo le dejo la intemperie, lo que la gente comienza a subir... El guardia está acá 24 horas del día. Claro, son tres turnos, pero le vuelvo a repetir, son espacios grandes. El guardia está en un lado, en el lado norte, el otro está en el lado sur. Hablemos del primer piso, de la planta baja, del segundo piso, pero tenemos que nosotros ver la manera de cuidar nuestras cosas y ser responsables. Entonces, es una manera de cuidar nuestras cosas. Él va a repetir, hoy fue, nosotros no decíamos bueno y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pero hoy le digo, le vuelvo a repetir, cinco locales con los candados abiertos y los señores no estaban ahí, chute, ¿ahora qué pasó? Se robaron. No, no se pasó nada. Entonces, ese es un problema gravísimo. Dando las pautas para que los comerciantes se beneficien del orden que ofrece el centro comercial, enfatiza que es importante el ser cauteloso con sus locales. Debe tomar en cuenta y debe de cuidar las cosas. Como precaución. Correcto, como precaución y para evitarnos muchos malestares y dolor de cabeza a todos los que estamos aquí al frente de este mercado y todos los guardias, porque en este caso los culpables y los responsables seríamos nosotros, yo como ministrador y el personal de guardias municipales. Informo para Telemilagro, Ana Karen Acosta. Muy bien, y en otro tema, al ingresar de la ciudad por el sector norte, se puede apreciar el monumento al zafrero, que constantemente se encuentra en mantenimiento. Veamos. El embellecimiento y buena imagen de la ciudad es uno de los factores importantes para atraer el turismo en cualquier ciudad. Y por ello, en Milagro se encuentra con personal altamente capacitado para darle vida a los espacios en blanco. Conversamos con Gilberto Ramírez, del departamento de áreas verdes, y expresaba los diferentes procesos y trabajos que realizan en estos puntos de referencia. Vienen a morir el monte, los tapa. Entonces nosotros tenemos que tratar de cuidar las plantitas que está haciendo la señorita alcaldesa. Entonces nosotros nos gusta tener limpio y algo bonito que venga la gente a pasar, los turistas por aquí. En este momento, ¿cuál es el trabajo que realizan acá en este sector? El trabajo que nosotros hacemos es sacando lo que es maleza, lo que es maleza de Betilla, toda clase de maleza aquí en los parques. Ese es el trabajo que hacemos nosotros. Bueno, en todo caso, la ciudadanía está respondiendo y felicita la labor que se está realizando en diversos parques. Claro, aquí la ciudadanía se siente contenta porque ahorita le estamos dando mantenimiento. Cuando primero estaban, digamos, así con un monte, ahorita le estamos dando mantenimiento al parque. Se siente contenta ahorita. Menciona que la respuesta de la ciudadanía no se ha quedado vacía, pues son varios los que indican la importancia de mantener estas áreas. Saludando a todo aquel que nos visita, el Monumento a los Zafreros en el sector norte de la ciudad juega un papel multicolor, pues con las áreas verdes brinda la armonía y dulzura que ofrece nuestra ciudad. En formo para Telemilagro, Ana Karen Acosta. El malecón Esmeraldas en los últimos días ha mostrado una gran falencia en cuanto al ornato. Veamos. Los atractivos turísticos de una ciudad llaman por sí solos al turismo y con este último se genera ingresos que podrían servir para muchos rubros que beneficien a la ciudadanía. Tras varias llamadas por parte de moradores del sector malecón Esmeraldas por el lado de la avenida Chirijos, se puede apreciar a simple vista el aparente abandono por el cual este tramo turístico está sufriendo. El óxido, material de color rojizo que se forma en la superficie del hierro u otros materiales de metal a causa de la oxidación por humedad o el agua, podrían ser con mantenimiento el prevenirlos. A este también se suman los espacios de descanso como son las bancas que se han tomado como un papel para plasmar un sinnúmero de grafitis, afectando la imagen del lugar. La basura y el polvo, que también es un ingrediente de este panorama, brinda la apreciación de que es un lugar imposible de visitar. Tras cámaras nos manifestaban los moradores que les gustaría contar con este lugar que llame la atención para visitar en familia y dándole vida al sector. Informo para Telemilagro, Ana Karen Acosta. Muy bien, pero enseguida regresamos. Bien, gracias por continuar en nuestra sintonía. Continuamos con más información. La ciudadela Judit Ortega está por celebrar sus 17 años de creación. Por ello, realizarán varias actividades. Veamos. Los 17 años son los que cumplirá la ciudadela Judit Ortega, motivo por el cual su dirigencia y moradores realizarán actividades varias para así recordar un año más de aniversario. Mariana Camba, presidenta del sector, habla para nuestras cámaras y emocionada indica las actividades varias a realizarse. Un aniversario más de la ciudadela e invitamos a todas las personas que nos apoyen para que salga algo bonito. ¿Qué tienen preparado más o menos para esta fecha? Elección de niña aniversario que se elige todos los años, la reina de la ciudadela y la señora aniversario también. El mismo día hacemos. También como el aniversario de la ciudadela es el 3 de diciembre, hacemos palo encebado, juegos con los niños ensacados, el juego de la cuchara con el huevo. Entonces, son muchas actividades que realizamos. Y como tenemos la cancha sintética, también hacemos campeonatos hasta la tarde con los jóvenes. De igual forma, menciona que se están preparando para la etapa invernal. Habló que el relleno de calles es uno de los puntos más importantes para prevenir desastres en este proceso. Mucho con la señora alcaldesa, porque en esta misma semana elegimos niñas criudas bonitas y señoritas criudas bonitas. ¿Para qué siempre nos da la mano? Estamos preparándonos para también elegir la señorita aniversario de nuestra ciudadela, porque como vamos a cumplir 17 años, entonces ya nos estamos preparando para la primera semana de diciembre. Asimismo, contamos con la señora alcaldesa que nos mande a limpiar los canales, porque si usted sabe que viene la etapa invernal, nos inundamos. Pero como siempre, ella manda a limpiar los canales de aquí, de la universidad, aquí afuera, porque toda esta agua va a Berlín. Y como ya se ha dragado ese estero, entonces no esperamos inundarnos. O sea, yo espero eso, que con la limpieza de los canales que nos hagan, no nos vamos a inundar. En años anteriores sí se vieron bastante afectados por la etapa invernal. Sí, por lo mismo, pues niña, como ya se dragó Berlín otros años, el agua de Berlín mismo nos inundaba a nosotros, más de la invierno, entonces por eso nos inundamos. Pero como ya tragaron el estero, entonces estamos conformes que no nos vamos a inundar. Como todo sector siempre tiene necesidades, ¿cuál sería una de las necesidades que aún mantiene el sector? O sea, el relleno de calles, niña, porque yo aquí no me afecta mucho si nos podamos inundar, porque mi casa está alta, pero la parte de atrás, donde está el pozo de agua, todo eso se inunda y el agua se les entra con las primeras lluvias a las personas, a las casas. Entonces sería como un poco más de atención. Sí, un poco de atención para arreglar las calles, rellenar las calles que están bajas. Siendo estas actividades las que dan la pauta para la celebración de aniversario de la ciudadela Judito Ortega, confían los moradores que este año será de engrandecimiento para el sector. Informo para Telemilagro, Ana Karen Acosta. Muy bien, y consejos consultivos de adultos mayores y niñez y adolescencia se reunieron con personeros del Consejo Nacional de la Igualdad. Una fructífera reunión tuvo lugar la tarde de ayer entre miembros de los consejos consultivos de la niñez y adolescencia y de los adultos mayores de nuestra ciudad y representantes del Consejo Nacional de la Igualdad. Bueno, sí, precisamente hoy nos hemos reunido los delegados provinciales del Consejo Consultivo de Adulto Mayor y Consejo Consultivo de Jóvenes. Ellos son delegados provinciales que fueron electos en asambleas tanto en el Cantón El Triunfo como en el Cantón Pedro Carbo. Salieron designados delegados del Cantón Milagro y ellos tienen el derecho como representantes de la provincia del Guayas a una asamblea nacional que se va a celebrar el día 23 y 24 de octubre en la ciudad de Quito. La finalidad de esta asamblea nacional de consejos consultivos es elegir la directiva nacional, tanto de adulto mayor como de jóvenes y que serán posicionados en la asamblea nacional por medio de la presidenta. Estamos avanzando. Mire que en diferentes cantones ya hay una apertura política importante de parte de los señores alcaldes y alcaldesas que ya se da programas, proyectos, se da una ejecución más coordinada con los ministerios, especialmente con el MIES para ejecutar proyectos en las comunidades como también en la zona rural y en la zona urbana. Y este avance ha sido importante porque va bajando los niveles de inaccesibilidad a los derechos y también más personas se integran a estos movimientos con consejos consultivos. Bueno, mire, hay varios, ¿no? En todo caso, hemos detectado y siempre usted sabe uno de los derechos que más afecta al adulto mayor que lo estamos ahorita analizando respecto al buen trato. No hay la atención adecuada, tanto en ventanillas, en instituciones privadas como instituciones públicas. El maltrato que tienen los adultos mayores respecto a los buses, en los transportes, no se respeta el cobro del 50% que es de descuento. Entonces, esas son dificultades que afectan a los derechos de los ancianos. Igual cosa pasa con los niños. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es establecer un plan de trabajo que desde el adulto mayor con las autoridades ya se trabaje en acciones para tratar de evitar eso y que se siga evitando con más personas que afecten eso. La representante del Consejo Consultivo de los Adultos Mayores de nuestra ciudad, que viaja junto al delegado del Cantón, El Triunfo, en representación de la provincia del Guayas, explicó la ponencia que llevan a la Asamblea a realizarse en la ciudad de Quito este 23 y 24 de octubre. Mire, yo, gracias a Dios, puedo decirle que yo me concreté completamente para ver las necesidades que tenemos los adultos mayores, porque yo soy adulto mayor y estoy viviendo en carne propia muchas cosas y entonces tengo conocimiento. Por ejemplo, el maltrato, que no solamente le da el día afuera, el maltrato se lo tienen en el mismo hogar, los mismos hijos, los familiares son los mayores maltratantes de las personas, adultos mayores. Ya no le dan esa reverencia, ese respeto, sino que los dejan a un lado sin importarles el dolor y el sufrimiento que ellos tienen. Claro, sí, sí, sensibilizar. Hay que sensibilizar a la juventud porque todos vamos a llegar a esa edad si Dios nos permite seguir viviendo. Entonces nosotros tenemos que prepararnos, preparar a la juventud para que ellos nos den un buen trato y cuando ellos lleguen, los niños, a ser adultos mayores, ellos gocen de un buen trato familiar y de la sociedad, porque la sociedad también se sufre el maltrato. Por ejemplo, nosotros los adultos mayores que estamos organizados, ya nos ven el distintivo de la camiseta, no nos quieren plantar algunos colectivos, no todos. Hay señores que son muy gentiles y cuando nosotros les entregamos los 15 centavos, los cogen y los tiran con soberbia, como humillándonos a nosotros, como que ellos nunca van a llegar a ser adultos mayores. Sí, eso tiene que acabarse, sí. En los provinciales no, porque ahí sí respetan. Ahí sí nos respetan y uno presenta la cédula o lo ven que es adulto mayor y inmediatamente le cobran lo correspondiente. ¿Cuándo será esa cantidad de piso? El 24, sí. Entonces vamos a viajar así. Hoy voy a representar la provincia del Guayas. Espero que Dios me bendiga y todo me vaya muy bien. Y los mejores deseos para todos. Esperan los adultos mayores, representantes de la provincia del Guayas, que sus ponencias sean escuchadas. Vicente Peso, Telemilagro. Muy bien, hemos finalizado el noticiero del día de hoy. Y como siempre agradecemos su amable sintonía hasta el día de mañana. ¡Gracias!